Y nosotros estamos llegando con este homenaje, un homenaje dedicado solamente para él, para el angelito Fidelito Guadalupe López Tobías, a un año de su fallecimiento, 13 de diciembre. Este homenaje es de parte de todos tus seres queridos, que no te olvidan, esto es para ti, hasta el cielo, escúchalo. Dicen que cuando un niño cierra los ojos en el mundo, un ángel nuevo nace en el cielo, que cuando sus manitas se juntan en la tierra, dos alas se despliegan en la eternidad. Dicen que cuando un niño deja de palpitar, un corazón limpio y puro late junto al de Dios, que cuando dos pies virginales dejan de caminar un gran camino, con flores y plantas, lo esperan en lo más alto de la cumbre. Dicen que cuando un niño deja de vivir, Dios lo recoge para que siga viviendo eternamente. Porque un niño es promesa, es ilusión, es fruto y es siembra, es mañana y es sonrisa, es juego y es travesura. Y por ello mismo, porque esa esperanza, un niño nunca deja de existir, sino que vive, vive porque Dios, como Creador, no permite una obra inacabada. No quiere que algo suyo se quede injustamente en el olvido. Desea que este mundo nuestro sea adornado por la belleza y la candidez, la alegría y la espontaneidad de un niño. Por eso, cuando un niño cierra los ojos prematuramente, un ángel nace en el cielo. Dos almas se despliegan en lo alto, un canto angelical se oye en el firmamento, y un susurro celestial sostiene la tristeza del momento. Hoy, un ángel, un ángel existe en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestra fe, y en nuestra esperanza, y el nombre de ese ángel es Fidel Guadalupe López Tobías. Melenas, esto es para ti, muy en especial y de todo corazón, también de parte de tu tío, Melenas. Esto es para ti, junto a Dios, y al lado de la Virgen de Guadalupe, que sabemos que encuentras, enviamos tu homenaje, porque siempre estarás en nuestros corazones, y espero que siempre nos acompañes, a donde quiera que vayamos. Por siempre, por siempre estarás en nuestras vidas. Este es tu homenaje. Escucha Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Escucha Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Fidelito Guadalupe Para darte un abrazo Y nunca soltarte De parte de todos los que te queremos Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Lo dedicamos solamente para ti Y de parte Yo te extrañaré De tus papis Tenlo por seguro Y en especial también De parte de tu tío ¿Cómo pensar Que la vida puede terminar Solamente para ti Hasta el cielo? La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya llamado Que Dios te haya llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llego de luz Donde existe paz Donde no hay paz Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma viene aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Solamente para ti Este es tu homenaje En ese día 13 de diciembre Dedicado De todo corazón De parte de De todos Seres La gente que siempre Te lleva En su corazón En su mente Por siempre Presente Fidelito Guadalupe López Tobías Tobías Hasta el cielo Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Porque nunca te olvidaré Escúchalo Tú eres la tristeza Y de mis ojos Lloran en silencio Por tu amor Me miro Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormida Que despierta De tanto que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tardío o temprano No estaré contigo Para seguir Amándonos Lo dedicamos En tu honor Y a tu memoria A San Cielo Fidelito Para ti Yo he sufrido Tanto por tu ausencia Desde ese día Hasta hoy Soy feliz Aunque tengo Tranquila Mi conciencia Sé que pude Se que pude haber yo Hecho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres el amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y a estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tardío o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Este es El homenaje Dedicado para ti A un año De tu partida 13 De diciembre Este homenaje Muy en exclusiva Para ti Fidelito Guadalupe López Tobías De parte de todos De todos los seres Que te quieren Y no te olvidan Muy en exclusiva De parte de Tus papás De tu tío Melena Melena De tus abuelitos De toda la gente Que te llevará Por siempre En su mente En su corazón En su corazón El homenaje A Sanseano Para ti Para ti Junto a la virgencita De Guadalupe Escúchalo 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 Solamente para ti Y pensando en ti Tu homenaje Hasta el cielo Y yo no sé Cómo explicarme Lo que siento Saber que te perdí Y Mi corazón Está partido Mi angelito Te necesito aquí Una agonía Una agonía En el cielo Pídele por mi adiósito Llorando por ti Mi niñito Mi tesoro Nunca pensé Que te fuera Sabiendo Cuanto te adoro Y sé que nunca Volveré a ver Tu mirada Ese golpe Es el más fuerte Y fue directamente Al alma Y no sé Cómo asimilar Nunca antes en mi vida Sufrí como Y que no estás Se me fue Y no va a regresar Y con todas Mis fuerzas Me derrumbo No más Y yo no sé Cómo explicarme Lo que siento Saber que te perdí Y Mi corazón Está partido Mi angelito Te necesito aquí Y Una agonía Estos días No hay consuelo Me quisiera morir Y Ayudar mi vida Por la tuya Estoy muerto No me dejes así Y Y No sé Cómo asimilar Nunca antes en mi vida Sufrí como Y que no estás Se me fue Y no va a regresar Y con todas Las fuerzas Me derrumbo No más Y Es que las cosas Pasan Y aunque me pregunte ¿Por qué me pasó esto a mí? La respuesta Es ser inútil Soy tu papá Y veo tu mami Al anjo Suerte has llevado Un pedazo De nuestro corazón Mi niño Chiflado Tengo un ángel Que me cuida Desde arriba Hay dos hermanitos De él Que a echarle ganas Me obligan Que levante mi cabeza Aunque llore Todo el día Y aunque me cueste Trabajo Me levantaré Familia Lucharé por más Que las ganas Lo que siento Lo que siento Saber que te perdí Para ti Para ti Fidelito 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 Tu sonrisa Con cariño Con cariño Y por eso Mi niño Te quiso llevar Descansa Mi amor Descansa Mi bien Descansa Campeón Campeón Que todo está bien Descansa Mi bien Ya pasó todo Descansa Campeón Mi niñito Mi bebé Adorado Regalito Que Dios Me mandó Tengo el corazón Hecho pedazos Pero Dios Es sabio Y con él Te llevo Pueda libre Hasta el cielo Campeón Que tu paz Contensa Mi dolor Pero te confieso Que hay momentos Me cuesta trabajo La respiración Descansa Mi amor Descansa Mi bien Descansa Campeón Que todo está bien Descansa Mi amor Descansa Mi bien Descansa Campeón Descansa Bebé Bebé Y lo dedicamos Y lo dedicamos Solamente Para mí Hasta el cielo Fidelito Fidelito Tengo una pena Un pedazo De mi vida Hasta donde no hay regreso Donde nada se termina El destino me ha robado Lo que más falta me hacía Me dejó hace mucho tiempo Y no puedo comprender Porque se fue Porque se fue Y me quedé muy solo Sin su amor Sin su compañía Se marchó Lo que más quería Con su adiós Parte de mi vida Se fue Y me quedé muy solo Sin entender Que fue su destino Y aunque ahora No esté conmigo Siempre sentiré Su abrigo Porque hoy Después de tanto llorar Comprendí Que nunca estuve solo Que siempre estuvo aquí Porque mirando A las estrellas Descubrí Que hay alguien Que me cuida En lo más alto Del cielo Me dejó hace mucho tiempo Y aún no puedo comprender Porque se fue Porque se fue Y me quedé muy solo Sin su amor Sin su compañía Se marchó Lo que más quería Con su adiós Parte de mi vida Se fue Y me quedé muy solo Sin entender Que fue su destino Y aunque ahora No esté conmigo Siempre sentiré Su abrigo Porque hoy Después de tanto llorar Comprendí Que nunca estuve solo Que siempre estuvo aquí Que siempre estuvo aquí Porque mirando A las estrellas Descubrí Que hay alguien Que me cuida En lo más alto Del cielo Es el homenaje Solo para Fidelito Fidelito En ese 13 De diciembre A un año De tu partida Escúchalo Quisiera Quisiera tenerte Una vez más Podría abrazarte otra vez Solo sentirte Que fuiste de aquí Es tan duro Pensarme sin ti Y como extraño Y como extraño Venme feliz Miro hacia el cielo Por ti Y en el recuerdo Alivias mi alma Lléname de paz En los brazos De un ángel Estarás ahí Donde duermen Los sueños Y se viva Y siempre es su fin Te llevaste Momentos No volverán A ocurrir Pero tengo Esperanza Que también Yo llegaré A estar Junto a ti A estar Junto a ti Quisiera Tenerte Una vez más Podría Abrazarte Otra vez Solo sentirte Te fuiste De aquí Es tan duro Pensarme Sin ti Como te extraño Y verte feliz Miro hacia el cielo Por ti Y en el recuerdo Alivias mi alma Lléname Lléname de paz En los brazos De un ángel Estarás ahí Donde duermen Los sueños Y se viva Y se vive Siempre Es el especial Homenaje 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 Fidelito Fidelito Estar 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 Junto a ti Pero Tengas Pensar Que también Yo llegaré Ahí A estar Junto a ti A estar Junto a ti A estar Junto a ti Solo tomen A estar Junto a ti Homenaje de Homenaje aniversario Loctuoso Para ti Fidelito Lamentablemente De estas historias Hay muchas Y solamente Dios Sabe por qué pasan las cosas Y esta es La historia de un amigo Nada más con verle la cara al doctor Yo sentí en el alma un inmenso dolor Todo estaba mal Un homenaje De tu tío Para oír lo peor La jugaban fuerte Pero de repente Ya no pude más Duele ver a tu hijo Postrado en la cama Y el mentado cáncer No quiere dar chance En fase terminal No aguanté y de plano Me puse a llorar Le tomé su mano Y me empezó a apretar Nunca me soltó Dejándome claro Que quiere luchar Me gusta la idea Quiere dar pelea Y salir ganador Puede ser difícil Pero no imposible Es valiente y sigue Y si él no se rinde ¿Por qué hacerlo yo? De un momento a otro Cambio su sonrisa Por una carita Muy triste y cansada Un hombre de blanco Dijo estas palabras Cuanto lo lamento De veras lo siento No puedo hacer nada De un momento a otro Mi niño risueño Siendo tan pequeño No tenía opciones Se volvió un guerrero Dios no lo abandone A quien engañamos Tal vez uno pone Pero tú dispones De un momento a otro Te cambia la vida Te sangra una herida Que ni estaba abierta Hay una pregunta Que no está resuelta Si solo es un niño Porque en su camino Se cierran las puertas Muchas veces La vida es tan injusta Y nos pega Donde más nos duele El homenaje Fidelito Cambio su sonrisa Por una carita Muy triste y cansada Un hombre de blanco Dijo estas palabras Cuanto lo lamento De veras lo siento No puedo hacer nada De un momento a otro Mi niño risueño Siendo tan pequeño No tenía opciones Se volvió un guerrero Dios no lo abandones A quien engañamos Tal vez uno pone Pero tú dispones De un momento a otro Te cambia la vida Te sangra una herida Que ni estaba abierta Hay una pregunta Que no está resuelta Si solo es un niño Porque en su camino Se cierran las puertas Y nosotros Llegamos al final Tu homenaje El recuerdo Siempre te llamaremos En nuestra mina En nuestros corazones En nuestros corazones Asanciano Tu homenaje Fidelito Muy en especial De parte de toda tu gran familia López Tobias De tu tío Melenas Tu homenaje 13 de diciembre 2019 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